Me invitaron a una fiesta Estaba tu hermana y vino esta Llegó el lago, oh, ya son dos ¡Gasas de chocolate! La raviolada Estaba echada Y la abogada Y acá colgada Vino delgado Hoy la pudrió Reclamó la guita Y un banco se llevó La bicicleta Hoy un plato fijo No había forma Me clavé un chorizo No queda otra Ya hay que activar Dejar la playstation Y ponerse a laburar Pala, 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 la Patra carrera, pala Si mañana compra el plan Pala, 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 la Si no sacan la casa Con Raúl no va a matar Pala, 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 la Ahora todos locos Tienen que ir a trabajar Pala, 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 la Corrieron en floresta Y también en patamar Chau, chau amigos Me vuelvo a mi planeta Los quiero mucho Adiós Soy el Nenuco El Nenuco Llegó el Nenuco A su planeta Y se llevó Un dulce de cajeta Y a sus amigos Él les enseñó Agarra la pala Y la galaxia Progresó Y miraron juntos A la escaloneta Y a los belicos Se fueron de fiesta Pero al Nenuco ¡Ay! Se le ocurrió ¡Táñanos a todos! ¡La puta que no parió! Pala, 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 la Patacaré la pala Si mañana compra el plan Pala, 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 la Si no sacan la casa Con Raúl no va a matar Pala, 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 la Ahora todos locos Tienen que ir a trabajar ¡Cala, pala, 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 la Corrión en fiesta Y también en patacar ¡Pala, pala, pala, pala! ¡Pala, pala, pala!